La sesión de colaboración y de cómo conseguir realmente que la inteligencia colaborativa forme parte de la cultura de una organización, necesitas un diseño organizativo que te permita que esto se produzca. Un diseño organizativo que además está basado en aprovechar lo bueno que tiene el sistema jerárquico para hacer negocio y para mantener lo que tenemos y nuestras cuentas de resultados, pero al mismo tiempo establecer un sistema paralelo e integrado que nos permita conseguir que la colaboración nos permita avanzar. Probablemente el avance que daremos es absolutamente impresionante. Si algo nos ha demostrado la realidad es que cuando una organización es más inteligente que otra, cuando todos sus cerebros se unen y consiguen hacer algo juntos, pues las posibilidades de cambio y por lo tanto las posibilidades de triunfar son muchísimo más elevadas.